El sorprendente ciclo de mi generosidad inicia cuando doy de forma voluntaria y con alegría En 2 Corintios capítulo 9 el apóstol Pablo envía esta carta obviamente a la iglesia de los corintios Para que colecten una ofrenda para los necesitados en Jerusalén y dice lo siguiente Recuerden lo siguiente un agricultor que siembra sólo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña Pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar y no den de mala gana ni bajo presión Porque Dios ama a la persona que da con alegría Lo primero que quiero decirte es que el concepto bíblico de generosidad y de dar Inicia cuando nosotros damos de forma voluntaria y con alegría Y el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo nos trae la analogía de la siembra Dice un campesino que siembra escasamente va a tener una cosecha muy pequeña Alguien que se atreve a sembrar mucho su cosecha va a ser enorme Así que el apóstol Pablo nos está invitando a dar con alegría Y así entramos al ciclo virtuoso de la generosidad voluntariamente y con alegría Pero debemos continuar en este ciclo y punto número 2 El sorprendente ciclo de mi generosidad se impulsa con el deseo de una doble porción Para ayudar a otros Número 2 El sorprendente ciclo de mi generosidad se impulsa con el deseo de una doble porción Para ayudar a otros En la Biblia se nos ofrece que Dios nos va a dar con abundancia Y el problema no es tanto pensar en la abundancia El problema es la razón por la cual quiero abundancia Sabes que en la cultura hebrea el hermano mayor recibía una doble porción Pero también tenía una doble responsabilidad Porque él recibía una doble porción de herencia Porque iba a ser el responsable de proveer para sus hermanos Y esto es lo que precisamente nos diferencia de los anhelos del mundo En este mundo en el cual hay un materialismo rampante En donde vales por lo que tienes La mentalidad egoísta del mundo dice Yo quiero acumular todo lo que pueda Y quiero demostrar mi éxito a raíz de lo que acumule Pero en la Biblia Dios nos invita a soñar Con llegar a tener abundancia Pero con el objetivo de ser generosos y compartir con los demás Miremos cómo sigue el pasaje enseñándonos Y dice y Dios proveerá con generosidad todo lo que ustedes necesiten Entonces siempre tendrán todo lo necesario Y habrá bastante de sobra que compartir con otros Como dicen las escrituras Ellos comparten con liberalidad y dan generosamente a los pobres Sus buenas acciones serán recordadas siempre El círculo virtuoso de la generosidad se impulsa cuando yo sueño con tener Pero no para acumular sino para bendecir a los demás Dios está diciendo quiero abundarte Pero esa abundancia tiene un propósito Y ese propósito es que tú mismo sigas siendo generoso Y me llama la atención las palabras que hablan aquí de la abundancia Si usted se da cuenta y las puede subrayar Hay cinco palabras en donde el Señor promete que vamos a estar en abundancia Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten Y entonces tendrán siempre todo lo necesario Y habrá bastante de sobra que compartir con otros Ese es el objeto de la generosidad Quiero decirte que yo he visto a mi madre ser sumamente generosa Pero no para ella misma sino para bendecir a otras personas Y a lo largo de mi vida yo vi como ella se comprometió En un proyecto de tres casas obviamente sencillas Para gente que tenía necesidad Y recuerdo que una vez fue a una institución bancaria Le recuerdo a usted del Bambi Era un banco que proveía casas accesibles para personas de escasos recursos Y va mi mamá a una oficina con una hermana de la iglesia Que en cierto momento le había ayudado para los oficios domésticos Y le dice mire yo quiero comprar una casa para ella Pero yo la voy a pagar La empleada le decía ¿Cómo así? ¿Usted va a adquirir la deuda y es para ella la casa? Sí Señora yo eso no lo he visto ¿Usted por qué está haciendo esto? Y mi mamá le decía Es que Dios me puso esto Y era un gozo para mi mamá hacerlo Yo la vi varias veces en la vida Recuerdo tres veces Haber hecho eso en favor de otros Y ese es el corazón de la generosidad bíblica Yo sueño con tener Pero sueño con tener para bendecir a los demás También recuerdo el testimonio del pastor Jimmy Evans Él es uno de los pastores en Gateway Y él cuenta que el inicio de su ministerio En una ciudad que se llama Amarillo, Texas O en español Amarillo, Texas Está Jimmy Evans con su ministerio Y él no entiende Porque hay otros ministerios Que tienen muchos recursos Y su ministerio está limitado Entonces llega adelante del Señor Y le dice Padre ¿Por qué bendices económicamente Otros ministerios y a mí no me bendices? Y el Señor lo lleva a Isaías 58 Cuando yo escucho ese testimonio de Jimmy Evans Digo ese es el mismo pasaje que Dios utilizó Para convertirme hacia ayudar a los necesitados Y cuenta Jimmy Evans que Dios le dice Yo quiero que tú seas generoso con los necesitados Y entonces te voy a proveer Y Jimmy Evans cuenta que él empieza a hacer eso Y Dios empieza a abrir el chorro Empieza a abrir la bendición sobre ellos Y a mí me emociona porque usted sabe Que nosotros tenemos un ministerio Que se llama I-58 Que es precisamente basado en Isaías 58 Hace un tiempo yo tuve esa conversión Hacia los necesitados Leyendo el capítulo de Isaías 58 Si no lo ha leído lo invito a hacerlo ¿Y qué dice el Señor? Dios le dice a su pueblo No me impresionan tus ritos No me impresionan tus alabanzas No me impresionan los sofisticados Que puedan ser tus edificios para adorarme Si no te encargas del pobre Tienes ahí a la viuda, al pobre, al huérfano Al extranjero y dice al Señor Yo quiero que tú te encargues De los necesitados Que partas tu pan con el hambriento Y entonces lista las bendiciones Que Dios tiene para el generoso Y quiero invitarte a que tú sueñes Con entrar en ese círculo virtuoso Que tú sueñes con volar en este año Y que sueñes que al tener abundancia Vas a utilizar esa abundancia Para bendecir a los demás A raíz de eso tú te recuerdas Como Iglesia Villarreal Hemos hecho una campaña Para construir casas con un techo Con mi país Y para la gloria del Señor En esa oportunidad Todos dimos alrededor de 200 Dinero para construir 284 casas Con un techo para mi país Y luego con el ministerio de Germán Construimos otras tantas Llegamos a 307, 308 casas Para gente necesitada Luego venimos con los kits Saluda mi casa Y logramos instalar Alrededor de 2000 kits En varios lugares En el interior de la República En gente de muy escasos recursos Así que yo quiero decirte Que nuestra pasión como Iglesia Es que todos nos convirtamos En gente que está apasionada Con el necesitado Y que nos distinga esto Oiga lo que dice la Escritura Verso 9 Ellos comparten con libertad Y dan generosamente a los pobres Sus buenas acciones Serán recordadas siempre Y esto es el programa I-58 Para el cual tú y yo Hemos ofrendado Pero además de eso De los ingresos regulares De la iglesia Apartamos entre el 10 y el 20% Para proyectos de misericordia Y tenemos muchos proyectos De misericordia Como Maná de Vida Que es una escuela privada Gratuita para niños De muy escasos recursos En Escuintla Tenemos un programa De una escuela de básicos Allá en Cobán Igualmente tenemos Varios programas De misiones Y de ayuda Tenemos un refugio Para mujeres maltratadas Es un refugio secreto Y todos esos programas Los tenemos Porque el Señor nos dijo Necesito que ustedes Se encarguen de ser generosos Yo lo he contado En otras oportunidades Pero por qué lo estoy trayendo Porque quiero invitarte A que tú digas Señor Yo quiero ser un hermano mayor Que recibe una doble porción Pero cuál es el propósito Ayudar a los demás Porque ese ciclo virtuoso Se impulsa con el deseo De tener una doble porción Pero para poder ayudar A los demás Te quiero preguntar Cómo está tu corazón En relación a ayudar A los necesitados Te apasiona ayudar A los necesitados Quisieras esa doble porción Sabes qué tienes que hacer Tienes que abrir tu corazón Y ayudar al necesitado Recuerdo que cuando Estábamos iniciando Iglesia Vida Real Yo quería Yo soñaba con una iglesia Como la que estás viendo Si estás en un lugar En Iglesia Vida Real El lugar donde estás es lindo Y ese era mi sueño Ahora Yo sabía que iba a tener Que pedir ofrendas Con mucha determinación Y sabía que Quería que fuéramos Transparentes Así que llamé A cuatro hermanos Ofrendantes de la iglesia Que me acompañaran En la comisión De finanzas Así se llama Y así se llamaba Les digo Miren yo quiero que ustedes Me acompañen en esto Y sobre todo Que sean testigos De que no estoy tomando El dinero De la iglesia Y lo estoy considerando De forma personal Quiero que la iglesia Sea una institución Sólida Por lo tanto Quiero pedirles Que ustedes Me asignen un sueldo Yo quiero ser el líder De todo lo que sucede En la iglesia Porque yo tengo la visión Pero en cuanto a Mi sueldo Que ustedes Determinen un sueldo Y voy a estar tranquilo Con lo que ustedes digan Y además Que ustedes me ayuden A supervisar Que las inversiones Sean lógicas Ustedes son hombres De negocios Y saben mejor Que yo Cómo manejar dinero Ellos me dijeron Está bien Solo que con una condición Si cuál es Que así como Nosotros le pedimos A la gente que diezme Nosotros como iglesia Diezmemos Como así les dije No la iglesia Es la que recibe Los diezmos Si pero que nosotros Tomemos por lo menos Un 10% De lo que entra Y lo invirtamos En proyectos de ayuda En proyectos de misiones Cosas fuera de la iglesia Entonces yo dije Estos no saben Que es hacer iglesia Aquí el nieto de pastor El hijo de pastor Soy yo Y entonces les dije Miren Yo no he escuchado tal cosa La iglesia es la que recibe Los diezmos Si me dijeron ellos Pero hagámoslo así Pero vaya Está bien les dije En un par de años Iniciemos Y en unos dos años Cuando ya tengamos El presupuesto Equilibrado Lo hacemos así Estábamos arrancando La iglesia Y ellos me dijeron No tiene que ser Desde el principio Y nos trabamos En una discusión Y entonces uno de ellos Me dice Mira Si en esta primera cosa Que te estamos diciendo No nos estás haciendo caso Que garantía tenemos Que en otras ediciones grandes Te vas a sujetar a nosotros Y entonces dije Está bien Ustedes ganan Y honestamente Yo pensé Estos no saben hacer iglesia ¿Por qué razón? Porque generalmente Uno tiene el presupuesto ajustado Sobre todo cuando está Iniciando Y según yo Ese superávit mensual Ese 10% Que ellos querían Regalar Tirar A saber a dónde A los pobres Ese 10% Era lo que nos iba a servir Para comprar Buenos proyectores Buenos instrumentos Comprar sillas lindas Porque mi pasión Era la iglesia Pero Me rendí a ellos Dije Está bien Hagámoslo como ustedes dicen Si algo quiero decirles Es que esta gente Tiene una mentalidad De generosidad Hacia los necesitados Que me han enseñado Muchísimo a mí Pero yo dije Nunca se va a lograr el sueño Está bien Pero hagámoslo Como ustedes dicen Este amigo tiene razón Si no obedezco En este momento Nunca se va a lograr Nunca voy a obedecer En cosas grandes ¿Saben qué sucedió? Hace unos años Estábamos adorando En el Hotel Intercontinental Ya teníamos Centro de Convenciones Ilumina Estábamos en el Hotel Intercontinental Nada más y nada menos Luces Pantallas Y siento la voz del Señor Que me dice Ronnie Está bien así O falta algo del sueño Yo sabía A qué se refería el Señor El Señor Me retrocede A ese momento En el cual yo me rendí Y dije El sueño De tener una iglesia linda Con luces Pantallas Una iglesia Con tecnología No se va a lograr Porque ellos no saben Cómo se hace iglesia Yo tengo un sueño Y el Señor me dice No te das cuenta Que cumplí tu sueño Y te he llevado Más allá De lo que había soñado Tuve que llorar Delante del Señor Y rendirme Y decirle Padre Tienes razón ¿Por qué quiero decirte esto? Porque si tú estás soñando Con algo De abundancia Tienes que pensar Tienes que pensar En que vas a inclinarte A los necesitados Que vas a ser generoso Desde dentro Y esta serie Tiene como objetivo eso Esta serie Tiene como objetivo Que salgas De un corazón egoísta Y te conviertas En un corazón generoso En todos los aspectos De tu vida No sólo en cuanto A diezmos Si alguien está pensando Ah el pastor Va a hacer una serie De diezmos No Esta es una serie De generosidad Porque la generosidad Pasa por los diezmos Pasa por ayudar Al necesitado Pero tiene muchas Otras formas Ser generoso Por ejemplo Con conocimiento Cuando tomas a alguien Y lo instruyes En lo que tú sabes hacer Recuerdo que Hay un profesional En la iglesia Que me dice Mira Hay un hombre Que es reconocido En mi campo Que ya está grande Y me está recomendando Entonces dicen Miren yo ya tengo Mucho trabajo Vayan con fulano De tal Y Dios me está bendiciendo Porque él me está recomendando Esa es una forma De generosidad Una forma de generosidad Es poner tus talentos Al servicio del Señor Y una forma de generosidad Es alentar a los demás Una palabra de aliento Una forma de egoísmo Es ir al trabajar Esperando que todos Te feliciten Una forma de generosidad Es ir al trabajo Agregando valor A los demás Animando a los demás ¿Cuál es tu proceder? ¿Es una persona Generosa por naturaleza? ¿O eres una persona Egoísta por naturaleza Esperando que el mundo Gire alrededor tuyo? Y lleva un tercer componente Veamos un ciclo Empieza cuando doy Voluntariamente con alegría Luego se impulsa Con el deseo De una doble porción Para ayudar a otros Número tres Se acelera Si hay una administración frugal La generosidad Se acelera Si hay una administración frugal Y dice Segunda Conintios 9 10 Pues Dios Es quien provee La semilla Al agricultor Y luego el pan Para comer De la misma manera Él proveerá Y aumentará Los recursos De ustedes Luego Producirá Una gran cosecha De generosidad En ustedes Este pasaje Nos dice Que Dios Da al agricultor Semilla Para sembrar Y pan Para comer Quiero decirte Que de todo Lo que nosotros Recibimos Tenemos que entender Que no nos lo Podemos comer Todo Hay una parte De lo que recibimos Que es para comer Y hay una parte Que es para Volver a sembrar Recuerdo de la historia De un campesino Que llega con su abuelo Le dice Abuelo Présteme un quintal De maíz Para sembrar Que se me acabó Y entonces Viene el abuelo Y dice Anda a la bodega Mi hijo Agarrá Mira el muchacho Toma el quintal Siembra Cosecha Vende Y el año entrante Regresa y le dice Abuelo Si Présteme un quintal De maíz Para sembrar Agarrálo Mi hijo Le dijo Entonces va el muchacho Y encuentra la bodega Con llave Le dice Abuelo La puerta está cerrada Con llave Y el abuelo le dice Vos le echaste llave Mi hijo ¿Sabe qué pasó? Se comió Toda su cosecha No pagó el quintal De maíz Que le habían Prestado para sembrar Y el mismo No guardó De su cosecha Para sembrar Y cuántas veces Nosotros tenemos La bodega A Dios cerrada Porque no hemos sido Generosos Porque no hemos tenido Una administración Frugal Robert Morris En el libro Que estamos Leyendo En la radio Él cuenta Que a raíz De la serie Una vida Abundante Él se ha quedado Con la preocupación De que hay gente Que le dice Pastor fíjese Que yo ya empecé A diezmar Pero sigo Teniendo deudas Y Robert Morris Dice que para Que nosotros Vengamos a esta abundancia Tenemos que caminar Con dos piernas Una La de la generosidad Y la otra De la de la buena Administración Generosidad Buena administración Generosidad Buena administración De donde lo sacamos Porque aquí dice La escritura Que Dios nos da Pan para comer Y semilla Para sembrar Mire lo que dice La escritura Pues Dios es quien Provee la semilla Al agricultor Y luego pan Para comer De la misma manera Él proveerá Y aumentará Los recursos De ustedes Y luego Producirán Una gran cosecha De generosidad En ustedes Está diciendo Tú eres el responsable Hijo De guardar semilla Para sembrar Y comerte Lo que te corresponde Eso se llama Frugalidad Y quiero leerte El concepto De frugalidad La frugalidad Fomenta El ahorro El consumo Responsable Y la vida Sencilla Y rechaza La deuda El gasto Innecesario Y el despilfarro Integrar La frugalidad En tu vida Significa Eliminar Todo gasto Superfluo Y consumir Tan solo Aquello Que necesites O que te Hace Feliz Atención A esto La frugalidad No es Ser tacaño Ni tampoco Es vivir En escasez Fíjate Que El tacaño Es aquel Que tiene dinero Y tiene necesidades Y a pesar De tener dinero Vive como pobre Porque no se atreve A ir a gastar Algo Que necesita Eso no es El concepto De frugalidad Frugalidad Es yo gasto Lo necesario Y quiero evitar El desperdicio Quiero evitar La deuda Y el gasto Innecesario Para alguno De ustedes Ya es Sabido Que el Señor Nos ha estado Hablando De ser Más frugales Con la iglesia O digamos De ser frugales De alguna manera El Señor Me ha estado Mandando muchas Palabras En donde me dice Quiero que le pongas Atención A cada centavo Y estamos Todo el equipo De la iglesia En esa mentalidad Queriendo ser Frugales Eso si No tacaños Y no escasez No vamos aquí A pararnos Por lo menos Ahorita no tenemos La necesidad De decir Hermanos ofrenden Porque si no No podemos pagar Los locales Aunque son unas Grandes cantidades De dinero Hasta hoy Dios ha provisto Entonces no lo estamos Haciendo porque haya Escasez Ni tampoco porque Seamos tacaños Aunque si Nos han acusado De tal cosa Pero lo que Dios nos ha puesto Es a ser frugales A tener una Correcta administración De los recursos Y sabe que me ha dicho El Señor Es que no es tu dinero Es mi dinero Y eso es lo que Le está diciendo A todos los pastores Y a todos los equipos Este dinero Es del Señor Y si vamos a gastar algo Pensemos Si fuera mi dinero Yo lo gastaría Si fuera en casa Haría esto Porque me he topado Con algunas personas Que son muy generosas Con el dinero De otros Que cuando es dinero De otros Se ponen creativas Para gastarlo Pero cuando es dinero De ellos No quieren gastarlo Y eso es lo que Estamos haciendo En este momento Cada gasto Que vamos a hacer Tenemos que colarlo Por el colador O pasarlo por el colador Sería correctamente dicho De si fuera mi dinero Haría esto Y si no es así Entonces hagámoslo De tal manera Que evitemos el desperdicio Y una de las cosas Que me motivó Uno de los pasajes bíblicos Que me motivó A esto Es Juan capítulo 6 En donde Jesús Hace la multiplicación De los panes Y de los peces Para una multitud Y luego Le dice a sus discípulos Recojan los pedazos Para que No se desperdicie nada Eso Eso dice Jesús Y yo le digo Padre Jesús ¿Por qué enviaste A recoger a los discípulos Los pedazos? Y ahí dice Para que no Se desperdicie nada Y Jesús Me pone en el corazón Yo soy responsable Por lo que Mi Padre multiplicó Es que Te voy a decir algo Nosotros vemos La comida distinta A como la ve La gente En el Medio Oriente Nosotros aquí En Occidente Desperdiciamos mucha comida Un plato con El arroz Que alguien se comió Solo a la mitad Lo tiramos a la basura Pero en Medio Oriente Eso no sucede Y generalmente En el Oriente En otros países Como India China Ellos aprovechan Cada cosa Y por eso Jesús Dice Vayan a recoger Los pedazos De panes Y de peces Eso no se puede Desperdiciar Así que Por ahí Va lo que El Señor Está diciendo Él quiere que Nosotros seamos Frugales Si alguien Algún restaurante Chino A ti se te ha ocurrido De repente Me reciclaron Un chumín Cabe la posibilidad Menos En el restaurante Allá De Quetzaltenango Full long Ahí no sucede eso Pero Realmente En otras partes Del mundo La comida Es comida Y aunque Un pan Este a la mitad Se aprovecha Ahora Quiero decirte Que por ahí Va lo que El Señor Está diciéndonos Quiero que Sean frugales Y esa frugalidad Esa administración De los recursos El Señor Nos está pidiendo Cuentas Porque mira Lo que dice En Lucas 16 10 El que es fiel En lo muy poco También En lo más Es fiel Y el que En lo muy poco Es injusto También En lo más Es injusto Pues Si en las riquezas Injustas No fuisteis Fieles Quien Os confiará Lo verdadero Y si en lo ajeno No fuisteis Fieles Quien Os dará Lo que es Vuestro El Señor Jesús Enseñó esto Y dice El que es fiel En lo poco También También En lo más Es poco Si tú quieres Que Dios Te traiga En abundancia Estás soñando Quiero volar Económicamente En este año Señor Empieza a disciplinarte Ahora Ahora es que tienes Que ser disciplinado Y fiel En manejar Tus recursos Entonces cuando tú Eres muy disciplinado En manejar Tus recursos Hasta sabes Cuánto Debes diezmar El que es indisciplinado En el manejo De tus recursos Ni siquiera sabe Cuánto debe diezmar Quiero decirte que Nosotros diezmamos De lo que ganamos Si tú tienes Un negocio Y tú diezmas De la venta Puede ser que esto Te lleve a la quiebra No sé A menos que Dios Te lo haya dicho Pero el proceso Es que tú Sacas Tomas tu venta Sacas tus costos Y de lo que ganaste Vas a diezmar Esa es la correcta Forma de hacerlo Pero el desordenado El que no tiene Control de sus miranzas Ni siquiera sabe Cuánto debe diezmar Y así No se prospera Y cuando le pongas Atención a tus gastos Vas a empezar a ver Que vas a querer ser Fiel en lo poco Y entonces Dios te va a poder Confiar más Porque dice aquí También El que es Injusto En lo poco En lo más Va a ser injusto Pues si en las riquezas Injustas No fuisteis fieles ¿Quién os confiará Lo verdadero? Este es un motivo Para un tema Completamente Nuevo En un mensaje Y es Dios nos dice Que el dinero Es una prueba De cómo manejamos Sus recursos Porque todo lo que Estamos manejando Le pertenece al Señor Si tú ganas Mil quetzales Esos mil quetzales Le pertenecen al Señor Pero Pastor Yo hasta aquel diezmo Los novecientos Que quedan Son míos No Esos novecientos Siguen siendo el Señor Lo que pasa es que Él te los da Para tu sustento Para que tú Los disfrutes Es decir Todo lo que ganamos Toda nuestra vida Le pertenece al Señor Damos un diez por ciento Como seña De que Estamos conscientes De que todo Le pertenece al Señor Y ahora nos quedamos Con responsabilidad Administrando Lo que queda Pero hay un cuarto elemento En el ciclo De la generosidad O este sorprendente Ciclo de mi generosidad Recordemos Inicia cuando doy De forma voluntaria Y con alegría No por coacción Número dos Se impulsa Con el deseo De tener una doble porción Para ayudar a otros Para ayudar a los necesitados Número tres Se acelera Si hay una Administración frugal Dios quiere que seamos Buenos administradores Aún en los detalles pequeños Y número cuatro ¿Cómo se cierra este ciclo? Se completa Al ser la expresión De una genuina adoración Cuando yo doy Como una verdadera adoración Eso cierra el ciclo De la generosidad Porque vuelvo a dar Y vuelvo a sembrar Y corre y va de nuevo Mira lo que dice Segunda Corintios 9 11 a 15 Efectivamente Serán enriquecidos En todo sentido Para que siempre Puedan ser generosos Y cuando llevemos Sus ofrendas A los que las necesitan Ellos darán Gloria a Dios Entonces dos cosas buenas Resultarán Del ministerio de dar Se satisfarán Las necesidades De los creyentes De Jerusalén Y ellos expresarán Con alegría Su agradecimiento A Dios Como resultado Del ministerio De ustedes Ellos darán Gloria a Dios Pues la generosidad De ustedes Tanto hacia ellos Como a todos Los creyentes Demostrará Que son obedientes A la buena noticia Es decir Al evangelio de Cristo Y ellos Orarán por ustedes Con un profundo cariño Debido a la desbordante De gracia Que Dios Les ha dado A ustedes Gracias a Dios Por este don Que es tan maravilloso Que no puede Describirse Con palabras Esto es Una repercusión Dice Pablo Ustedes dan acá Y eso va a generar Una repercusión Porque cuando Estas ofrendas suyas Lleguen a Jerusalén Los hermanos Que están en necesidad Van a decir Gracias a Dios No solo se satisfacen Las necesidades Ustedes Producen Que haya gente Alabando al Señor Y número tres Esa gente Va a orar Por ustedes Y vaya Si necesitamos Las oraciones De otros Entonces empieza Ese círculo Virtuoso En donde Vamos creciendo Económicamente Para que Para seguir dando Es por eso Que la iglesia Es la esperanza Del mundo Dios nos ha escogido A nosotros Para que seamos La solución De los problemas De Guatemala Y si nosotros Ponemos atención A este ciclo Virtuoso Vamos a ir Siempre De triunfo En triunfo En Cristo Jesús Siendo esa luz Esa esperanza Sabes que sueño Que tú y yo Seamos ese tío Que siempre tiene Para bendecir a los demás Que seamos ese vecino Que siempre tiene Una generosidad Ese compañero de trabajo Que siempre tiene Algo que compartir Con los demás Y digan Y este porque siempre tiene Y este porque siempre Es generoso Y este porque siempre Se mueve el corazón A dar Es porque es cristiano Ese amigo Ese cuate Diríamos aquí En Guatemala En México Cree que dando Dios lo bendice Y nosotros Vamos manifestando El carácter de Dios En nosotros Prosperando Cada día más Siendo la solución A las necesidades De otras personas Eso es lo que Dios Ha planificado Para nosotros Hoy en el inicio De esta serie Quiero invitarte A que tú digas Padre yo quiero Que mi generosidad Tenga repercusiones Positivas Quiero ser ese polo A través del cual Tú bendices A otras personas Y ya entendí Cómo se hace En primer lugar Voy a arrancar Dando de forma Voluntaria Y con alegría Número dos Yo voy a seguir Creyendo Que tú me vas a dar Una doble porción Y cuando me la des Voy a ser generoso Número tres Voy a tener Una buena administración Voy a ser frugal Señor Voy a entender Cómo se maneja El dinero Para que Tú me veas Con ojos de gracia Y me des más Porque si soy Fiel en lo poco Tú me vas a dar mucho Y número cuatro Que eso se complete Como una expresión De adoración Que cuando yo traiga Mis ofrendas Y mis diezmos No es simplemente La coperacha Para pagar la comida No es simplemente Que moleste el pastor Algo voy a dar No Es mi generosidad Traigo parte Del fruto De mi trabajo Vengo a adorar Y a decirle Señor Todo lo que tengo Te pertenece Y como muestra Te traigo Este mi diezmo Eso es lo que yo doy Para ti Luego voy a ser generoso En otras áreas El diezmo No debe ser tu tope Ese es tu inicio De generosidad No debe ser tu inicio No debe ser tu inicio Gracias.